a nuestro presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, en estos momentos está saludando a toda la población de Manchay. Invitamos a todos a podernos, podemos tomar asiento y nuestra orquesta sinfónica de Manchay con la siguiente interpretación. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski, como no recordar a inicios de nuestra orquesta sinfónica, que fue el primero en llegar a Manchay y apoyar a nuestros jóvenes de esta orquesta sinfónica. Gracias a su linda esposa, porque siempre nos ha visitado y ha estado pendiente de todos los niños, niñas y de estos jóvenes. Le de fuerte palmas para ellos, que el día de hoy están aquí en Manchay. en Manchay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Jóvenes con ese talento, jóvenes que día a día van practicando el arte de la música. Siguiente interpretación. Gracias. 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 Somos en la tierra, sevilla, Dios lo reinó, somos testimonios de amor Pano hará las tierras, ilusión de las sombras, iglesia peregrina de Dios Pano hará las tierras, ilusión de las sombras, iglesia peregrina de Dios Ruben por venta, y a veces nuestra barca, parece que ha perdido el pico Miras con miedo, no tienes confianza, iglesia peregrina de Dios Pura esperanza, no llena de alegría, presencia que el Señor prometió Pano hará las tierras, iglesia peregrina de Dios Pano hará las tierras, sevilla, Dios lo reinó, somos testimonios de amor Pano hará las tierras, ilusión de las sombras, iglesia peregrina de Dios Pano hará las tierras, ilusión de las sombras, iglesia peregrina de Dios Pano hará las tierras, ilusión de las sombras, iglesia peregrina de Dios Pano hará las tierras, iglesia peregrina de Dios Nos acompaña el señor presidente de la república y su señor esposa Pano hará las tierras, iglesia peregrina de Dios Y quiero recordarles a todos como nos hemos conocido y hemos logrado una amistad en este esfuerzo por ayudar a este maravilloso pueblo de Manchay Aquí, PPK Cuando no era presidente Cuando no tenía mayor importancia Venía aquí a Manchay Con su esposa Nancy Y venía a acompañarnos en alguna de las fiestas Por lo tanto, y esto es bueno para los periodistas Es una amistad que brota junto a los pobres Es una amistad que brota en Manchay Y que se fortalece Y que como toda amistad Se expresa de una manera natural Es una amistad que yo creo que el Perú Le agradece El que de una manera sencilla Respeta y promueve Los valores Que expresan la identidad de nuestro pueblo Es esta la realidad De su presencia junto a nosotros Para sacar adelante A todas estas zonas del país Tan necesitadas de muchas cosas Y Manchay Lo ha acogido siempre Con ese cariño Por eso Gracias presidente Por estar aquí Gracias Tendría que hacer muchas listas Voy a pasar un poco rápido Gracias a todos Porque para mí es un motivo De gran alegría Estar aquí celebrando los 20 años De esta parroquia Y de esta presencia de la iglesia Que es el alma de Manchay Gracias pueblo de Manchay Porque han acogido la fe Con tanta ilusión Y hemos podido trabajar Junto al padre José No sé si lo conocen Está aquí A ver José Ponte de pie Para que te vean Es pequeño Pero trabaja mucho Gracias padre José Gracias a todas las religiosas Que también están por ahí Hay muchas religiosas A ver Queremos ver a las religiosas A ver Pónganse de pie Un momento Muchas gracias A todas Por el trabajo que han hecho En estos largos años A todos ustedes De verdad Esa presencia de Dios Que brilla Con ese cariño de Jesús Por la gente más pobre Hemos caminado juntos Durante muchos años Muchos años Sin ruido Hemos venido aquí tantas veces No teníamos la suerte De que nos acompañaran Este grupo tan selecto De periodistas Pero hemos venido Muchas veces aquí En búsqueda De esos niños De esos ancianos De esa gente humilde Y sencilla Así hemos trabajado Y la verdad Ha sido Una maravilla Para que le demos Muchas gracias A Dios Yo creo que Ese es el camino Que hoy la iglesia Encabezada por el Papa Francisco Nos está señalando Busquemos esa misericordia De Dios Para ayudar a la gente Más humilde Y más sencilla Sin ideología Sin discusiones Queriéndonos Aceptando cada uno Su manera de ser Aceptando cada uno Sus debilidades Pero Sin maltratarnos Con cariño Esta familia peruana Más que nunca Yo creo que hoy Quiere Vivir en paz Y vivir con la esperanza De un futuro mejor Esto En Manchay Lo podemos ver En estos Últimos Veinte años Más o menos Y aquí En Manchay ¿Cuáles son los valores Que nos unen? Nos une La defensa De la vida La defensa De la vida Es un valor Que el pueblo Peruano Mantiene Y defiende Inclusive Más Que todos los pueblos De Latinoamérica Y seguiremos En ese camino De cuidar A los niños Desde el instante De su concepción Es un bien Es una riqueza Es un tesoro Y del mismo modo La promoción De la familia Dios En esa maravillosa Providencia Creó Al hombre Y a la mujer ¿Cómo va a ser Provocar a nadie Decir que en el mundo Hay hombres Y mujeres Con la misma Dignidad Y quiso Dios Que el hombre Se uniera a la mujer Para que Se fomentara Ese matrimonio Entre un hombre Y una mujer No atacamos A nadie Damos a conocer El plan De Dios El que no quiera Que no lo acepte Pero Dios En su sabiduría Infinita Dijo Hombre Y mujer Unidos Matrimonio Familia Pues este es otro De los valores Que nos unen Aquí en Manchay El amor A la familia Y luego Hemos trabajado Y han dado Largo recorrido En esa promoción Humana integral En la educación Escolar En el Instituto Tecnológico En las Guarderías Infantiles En las Casas de acogida Para los Ancianos En la Protección De la mujer Gestante En la Protección Y defensa De los Derechos Humanos En el Policlínico Carlos Gedrín En tantos Momentos En que la Iglesia ha estado Ahí donde hay Necesidad Ahí estamos No estamos Pidiendo Nada especial Sino Un respeto Por una Iglesia Que está Unida A la gente Más pobre Y que quiere Seguir Ayudándolos Por eso Hoy Padre José Al cumplir Estos 20 Años Podemos Recordar Como esa Primera Pista Tal vez Ustedes No lo Sepan Pero Hace ya Como 10 Años Estaba a punto De terminar Un gobierno Y nos Acercamos A Pedro Pablo Que estaba De ministro Para decirle No podrían Hacer Una Primera Pista Y me acuerdo Que con ese esfuerzo En los últimos meses Se hizo esa pista Que atraviesa Manchay No del todo Lo que se pudo Pero fue La primera Muestra Ya llega El Perú A Manchay Ya llega El crecimiento A Manchay Fue él No lo digo Para pasarle La mano Que estarán Diciendo Mira Que estará Buscando El Cardenal No busco Nada Así fue Así fue Y después Llegó El agua En otro Gobierno Después Y llegó La seguridad Y de la Policía Nacional Y teníamos La luz Y poco A poco Con la ayuda También Del señor Alcalde Pachacamac Hemos ido Avanzando Todavía No queremos Ser distrito Yo no me meto Ahí Nos va muy bien Cobijados Por Pachacamac Gracias Gracias Señor Alcalde Y poco A poco En esa paz Y en esa Colaboración Hemos ido Caminando De la mano De los religiosos Y las religiosas De los sacerdotes Jóvenes Que están aquí Atrás Y yo creo Que también Han ayudado Mucho Al Padre José Recemos Por las vocaciones Sacerdotales Que son necesarias Para poder Atender Bien Hemos tenido Aquí Primeras comuniones Hemos tenido Confirmaciones Una actividad De catequesis Estupenda Y por eso Todos estos niños Saben Que se acercan Al bautizo Saben Que la iglesia Los acoge En esas ceremonias Multitudinarias De comunión De confirmación Y todo esto Hermanos Ha contado Siempre Con el apoyo De benefactores Que tampoco Han hecho ruido La gente La gente a mí Me pregunta Pero ¿Y qué tiene Manchay Que tanto te gusta? Su gente Su gente Aquí me siento seguro Me siento feliz Porque la gente Sencilla Y humilde Es buena Por eso No hay más secreto Que encontrar A toda esta multitud De gente Y encontrar A tantos amigos Que sin hacer Mucho ruido Yo menciono Algunos Pero siempre Hay el peligro De olvidar A muchos otros Está aquí La señora Iraoca Y su esposo Que tantas veces Nos han ayudado Recuerdo Esa empresa De Abengoa Que se atrevió Bueno A hacer toda una Tarea aquí Y luego nos hizo Ese coliseo Que está allá atrás La señora Lucha Graña No sé si habrá venido La señora Carola de Pérez El señor Lorenzo Giordanelli La señora María Carrera Que ha perdido A su marido Hace poco A José Luis Villamor Como recordamos A ella y a él Gracias A Frank Born Que estás aquí Que estás aquí ¿Qué haríamos Sin ti? ¿Quién protegería A los niños A las madres A las madres gestantes A los jóvenes A los ancianos? ¿Quién acompañaría A los enfermos? Madre mía Tú eres todo Para nosotros Tú eres La madre de Dios La madre de cada uno De nosotros Trabajemos juntos Este momento Tan bonito Tan esperado El señor Estoy seguro Que está aquí Entre nosotros Yo le pido Que bendiga A todas las familias A todos los niños A todos los jóvenes A esta Sinfónica Y a este coro De Manchay Hoy démosle un aplauso Que son muy famosos Son muy Están dormidos Pero están muy famosos Gracias A Juan Diego Flores Que hace pocos días Tenía una gran Actuación en Madrid Recordando este esfuerzo Que está haciendo Por la música En el mundo Y en el Perú Y en Manchay Yo termino Porque si no Empiezo a repetir Que Dios los bendiga A todos Que Dios Nos ayude A ser un Perú Solidario A ser un Perú Transparente A ser un Perú En donde no haya lugar Para la corrupción En que no haya oscuridad No, no haya oscuridad Todo transparente Todo, todo, todo Todo Por eso Les agradezco A los señores periodistas Que nos acompañan Para que realmente Ayuden A que las cosas Vayan con claridad Con verdad Con transparencia Y respetando Un poquito La dignidad De todas las personas Yo creo que Si nos cuidamos Y queremos Haremos del Perú Una patria Grande Que Dios Los bendiga Así sea Gracias Gracias Gracias. Para renovar nuestra fe, rezando el credo, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Elevemos, hermanos, nuestra voz llena de cariño a nuestro Padre Dios misericordioso. Por intermedio de nuestra Madre la Virgen del Rosario, invoquémosle para que acoja todas las necesidades que hoy le presentamos. Por nuestra Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, para que nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y perdonar. Roguemos al Señor. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro Cardenal Juan Luis Cipriani y todos los sacerdotes, para que Dios les conceda en abundancia el Espíritu de sabiduría y santidad. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que, iluminados por la sabiduría divina, promuevan la unidad, la concordia, la justicia, la libertad y la paz. Roguemos al Señor. Por nuestra comunidad parroquial, que está celebrando veinte años de fe, continúe siendo viva imagen de esperanza, de unidad y perseverancia en los grandes ideales de crecer en la caridad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Por todas las personas de buena voluntad, que han hecho posible las obras de la parroquia para el bien común. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Para que los pobres, los enfermos y cuantos sufren, encuentren en Cristo la fortaleza que necesitan. Roguemos al Señor. Te lo pedimos Señor. Escucha Padre bueno, nuestras oraciones. Y tú, Madre de Dios, Virgen del Rosario, llévanos de la mano para ser hombres y mujeres, que por amor a Dios y a nuestra patria, hagamos de este país, un país grande, unido y solidario. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Presentación de ofrendas Te presentamos Señor el pan, fruto del esfuerzo del trabajo del hombre, que se convierte en alimento para darnos vida. Te ofrecemos Señor el fruto de la vid. Estas uvas que son seleccionadas para ser puertas, puestas en oblación a ti. Queremos ser como ellas, todo lo mejor para ti. Te ofrecemos Señor el vino, que con esfuerzos, cuidados y esmeros, sea alcanzada la madurez para ser consumido. Hemos de llegar a ser como él, con tu compañía y con tu amistad, para alcanzar la estatura de verdaderos cristianos. Hemos de llegar a ser como él, con tu amistad, para alcanzar la vida, que con tu amistad, para alcanzar la vida. Gracias por ver el video 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 Este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Jesús quiere hacernos partícipes de su vida divina Por eso quiere alimentarnos con su cuerpo y con su sangre Nos acercamos en forma ordenada a este convite Los que estamos debidamente preparados Esto es, estar en gracia Han transformado en el cuerpo de Cristo Vino transformado en la sangre del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, no me digo más Esto es mi cuerpo que has sido entregado Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor Cristo nos dice, no me lo quiero ni veras De nuestro egoísmo y la división fatal Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor 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 Eucaristía, milagro de amor Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. 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 Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Entonamos todos el canto número nueve, ¿Cómo no creer en Dios? Yo te llevo desde el niño muy adentro. Me he encontrado en el caja de la flor. En la lluvia, en la tierra, en el silencio. Y en mis sueños, cada noche, estaba azul. Y por eso quiero darte siempre gloria, porque puedo darme cuenta de tu amor. Beberé de tu cuerpo y de tus sueños, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no crees en Dios? Si me han dado los hijos y la vida, ¿cómo no crees en Dios? Si me dio al ser querido, ¿cómo no crees en Dios? Si me han dado los hijos y la vida, ¿cómo no crees en Dios? Si me dio la mano abierta de un amigo, ¿cómo no crees en Dios? Si me dio la certeza y la alegría, ¿cómo no crees en Dios? Si me dio la certeza y la alegría, ¿cómo no crees en Dios? Si me dio la certeza y la alegría, ¿cómo no crees en Dios? Si me dio la certeza y la alegría, ¿cómo no crees en Dios? Gracias por ver el video 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 Oremos A los amigos Y hoy Hablaban Logramos pedimos nos enviaba conversamos porque porque siempre no quiero agradecer pedimos gracias del estar no 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 es Real no 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 de la flor de la cantuta de 15 centímetros en oro macizo. Gracias, presidente. Le invito al presidente con Nancy, si nos pueden acompañar para entregar esta flor de la cantuta. ¿Y por qué la flor de la cantuta? Porque somos provincianos, porque más de uno somos serrano, y en nuestra sierra y en nuestra tierra la cantuta adorna nuestra naturaleza. Virgen del Rosario, acepta esta expresión del Padre de la Nación a nombre de todas nuestras provincias y lugares. Y al entregar esta cantuta de oro, quiero decirles... Gracias, señor presidente, por este regalo a nuestra madre, la Virgen del Rosario, y a su digna esposa. En estos momentos, conjuntamente con nuestro Cardenal Juan Luis Cipriani, nuestro Presidente de la República, brinde este homenaje. Fuerte palmas. Gracias, presidente. Antes de cederle la palabra al presidente, quiero que la población de Manchay sepa. El presidente, a través de los organismos, especialmente de salud, acaba de hacer entrega desde el lunes de una ambulancia para Manchay, con médico, con enfermera, con chofer, para que se quede para la atención de Manchay. Ya no tendremos que pagar 70 soles para la gasolina. Ya no tendremos que decir, páguenle al chofer. Gracias, presidente. Su capacidad profesional y técnica está dando soluciones. Igualmente, decirles que por orden del presidente, se están instalando en estos días los servicios de agua y desagüe en todas las postas médicas de Manchay. El agua llegó hace 10 años a Manchay. Hoy lo celebramos. En nuestras postas médicas y en nuestros centros médicos, no han tenido 10 años el agua potable. Y agradecerle, presidente, por haber dado un fondo para poder hacer los estudios definitivos del agua potable en Manchay, en los lugares que aún faltan. Gracias por eso. Lo digo porque de vez en cuando algunos fascinerosos se llenan la boca. Y entonces los pobladores de los cerros creen y creen. Y agradecerle, presidente, porque a través del general Sáenz sé que han puesto el interés en que se trabaje fuertemente la lucha contra las drogas, la lucha contra el tráfico, la lucha contra la trata aquí en Manchay. Gracias. No podemos permitir que todo este trabajo de estos años se tire abajo por un simple descuido. Gracias por todo ese interés y por su presencia. Presidente, le dejo a usted. Yo sí voy a hablar muy breve. Y quiero agradecer a Manchay por haberme recibido hoy y tengan la seguridad de que yo no me voy a olvidar de Manchay. Vamos a seguir trabajando por Manchay todos juntos. Muchas gracias. Con el presidente vamos viendo que no hace falta pedir ni reclamar. Sé que el hospital ya lo está trabajando. No se preocupe. Pero en esta tarde también y con ello concluimos las cartas que han llegado de la ciudad del Vaticano. Por favor. Nos envían unos saludos. Ciudad del Vaticano 3 de octubre 2016. Estimado Padre José, por medio de la presente quisiera agradecerle el afectuoso May que me envió el pasado día 23 de septiembre. Cómo no recordar mi visita que realicé a su parroquia. Acompañado de Don Segundo Tejado hace ya algunos años. Fue una visita llena de interés para el trabajo que entonces el Señor me había encomendado y se ha quedado en mi memoria como un momento especial tal como nos recuerda el Papa Francisco. es importante tocar conocer las personas que nos ha puesto en nuestro camino. Salude por favor al Señor Cardenal Juan Luis Cipriani Torne. Les envío mi afecto y mi bendición y los encomiendo a la bienaventurada Virgen María en la celebración de la Santa Misa. Afectísimo en Cristo Robert Cardenal Sara Ciudad del Vaticano 9 de octubre de 2016. Queridos fieles del Espíritu Santo comunidad eclesial de esta bendita ciudad de Lima que estáis de fiesta en el vigésimo aniversario de su parroquia. Agradezco la invitación que me ha dirigido vuestro amado párroco el Padre José Chukiyanki Yamamoto de dirigiros unas breves palabras con ocasión de la misa de acción de gracias que están celebrando en estos momentos. Saludo también con particular interés a vuestro pastor el Señor Cardenal Juan Luis Cipriani Torne. El Papa Francisco con sus expresiones tan características y tan bellas a la vez nos ha dicho en Evangelii Gaudium que la parroquia tiene que estar en contacto con los hogares y con la vida del pueblo y no puede convertirse en una prójica estructura separada de la gente o en un grupo de selectos que se miran a sí mismos. Escuchando estas sabias palabras no puedo dejar de pensar en los momentos inolvidables que he pasado con ustedes en Lima pero sobre todo en el antiplano a lo largo de muchos años. Gentes acogedoras y generosas de quienes he aprendido toda aquella sabiduría que no te ofrecerá ninguna nunca la mejor universidad del mundo. Ciertamente hay un pastor experimenta de verdad que su razón de ser son las ovejas que acompañan con la gracia a Cristo el buen pastor. La vida entonces a pesar de su dureza y sus insabores se vuelve agradable y bella porque se experimenta la compañía de Cristo en su iglesia. Hoy los invito a dar gracias a Dios por todos los beneficios que han recibido de Él a través de su parroquia en estos veinte últimos años. Que Dios los bendiga abundantemente a todos los presentes a todas sus familias y amigos. Un abrazo fraternal de vuestro amigo Gerald Cardenal Müller Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Bueno ya ha terminado todo podemos ponernos de pie pueden ir en paz. Iluminados con la palabra de Dios y fortalecidos con el alimento divino llevemos la alegría a nuestros hogares siendo testigos vivos de Cristo resucitado y en compañía de nuestra madre la Virgen del Rosario. Agradecemos a su eminencia el señor Cardenal Juan Luis Cipriani por dar realce a nuestra celebración. Muchísimas gracias señor presidente por aceptarnos va a acompañar la profesión nuestro presidente de la república Pedro Pablo Kutinsky y su origina esposa. Con mucho perdón Virgen del Rosario campeona de Manchón y su origina esposa. Tus hijos se cantan con mucho perdón por favor escucha escucha a tu pueblo decirme que llora decirme que llora viviendo la paz decirme que llora decirme que llora viviendo la paz Virgen del Rosario Virgen del Rosario por favor por favor maestro Santiago Paredes Carlos con la emoción del caso hemos olvidado queremos comunicarle que el señor Cardenal está haciendo entrega de un microbus para los ancianos de Manchay para que puedan ser recogidos gratuitamente y ser llevados a la casa del adulto mayor Padrinos de esta entrega Pedro Pablo Kutinsky y Nancy Lange Virgen del Rosario Virgen del Rosario Madre de los dos Surina de Dios Amén ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Y acompaña nuestro Presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, con su firme esposa. ¡Fuerte palmas! ¡A nuestra Madre, la Virgen de Rosario! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video.